... Es jueves 16 de octubre, también les informaremos de la sentencia dictada... ...en la demanda de comisiones obreras contra Radio Televisión Española. Y estos son los titulares. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha estimado favorablemente... ...la demanda interpuesta por el sindicato CCO... ...contra Radio Televisión Española y Televisión Española Sociedad Anónima... ...por vulneración de los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical... ...como consecuencia del tratamiento informativo ofrecido durante la pasada huelga... ...del 20 de junio de 2002... ...la sentencia que no es firme obliga a Televisión Española a emitir durante un día... ...una información completa del fallo en todos sus telediarios. Radio Televisión Española y Televisión Española Sociedad Anónima... ...han recurrido esta sentencia ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Es jueves 16 de octubre, también les informaremos de la sentencia dictada... ...en la demanda de comisiones obreras contra Radio Televisión Española. Titulares.